Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Spurs, ¿sabés que el otro día estaba viendo un partido? Hay un jugador acá en América que le está rompiendo. Te va a gustar para el tema de canción de jugadores. Se llama César Nosso. Tiene una buena bachata colombiana. César Nosso con C. Anota, anota. César... César, sí, la estoy buscando aquí en el César Nosso. Sí, N-O-Z-Z-O. César Nosso o César Nosso. ¿Qué? ¿Cómo se llama el jugador? ¿Qué? Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Siempre en la escuela de estas mierdas, tío, te lo digo, eh. A veces estoy en directo y me dicen, busca a mi prima, no sé qué tal, y pongo el nombre y ya, me cago en la puta. La vuelta, venimos del canal de Spurs y estamos acá con este desafío del que junte menos monedas, lamentablemente va a tener que publicar en su Instagram. O sea, si yo pierdo, vos vas a publicar en tu Instagram una foto mía o, bueno, no sé. El tema es que el que pierde va a tener que publicar una foto lamentable. 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 Y vengo perdiendo. Es la mala noticia, es que por ahora vengo perdiendo con una muy poca diferencia, pero quedan 6-7 packs por abrir. Y acá estoy con el amigo Spurs, la ida la tienen en el canal de él, así que recomiendo que se vayan para el canal de Spurs, vean su ida, le dejen comentarios, ya saben qué tipo de comentarios me gustan a mí. Y nada, ahora vengan a ver la vuelta. Spurs, ¿nivel de confianza del 1 al 10 para enfrentar esta vuelta? 9. Tengo muy claro, te has empezado el vídeo riendo de mí, ahora me voy a revirme. Spurs, yo en tu vídeo empecé por los Internacional, ahora voy a empezar por los BPL Touch, ¿te parece? Ahora voy a empezar yo por los Internacional, va. Yo ya estoy parado arriba de el sí. Eh, yo también, aceptá. Ahí le di, a ver qué onda. LOL. No, yo creo que no se puede sacar menos en un sobre de imob. 165.000 monedas, corre. 89. Bien. No, pues... Pero los Bundesliga son un choreo. Tío. 143.000 de total, tío. 41.000 de total. Joder, ¿cuánto? 41.000 de total, un choreo en la Bundesliga. ¿Tu total cuál es, Spurs? Ahora voy. 1.650.000 de total. Bueno, me llevas un poquito más de 100.000 monedas. Yo llevo 1.543.000 monedas. 3, 2, 1, ya. Pugpa, 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 Pugpa. No está mal. ¿Qué te salió? Que te ha tocado. Que te ha tocado. Me ha tocado un Modric y un Bruno. Un total de 311.000 monedas. 158.000. Bien, la concha de la lora. Bien, 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 bien. Creo que ahora en el total vas ganando, ¿eh? Sí. 1.854.000. 50.000 más que yo. Buena media me tocó, pero no muchas monedas. 176.000 monedas. ¡Hostia, Benzema ha colgado! ¡Benzema y Aduri! 426.000. ¡No! Total de 2.200.000. Bueno, 2.030.000 tengo. O sea, 170.000 monedas me llevas. A ver, ahora me toca el Toch Bundesliga, que en teoría es el más... Es el más choto. Sí, acá tengo que meter un Lacazette, un Ibra, algo potente, tengo que pegar. 3, 2, 1 y abrimos. Acá te lo doy vuelta. 3, 2, 1, ya. ¡Ah! 192.000 monedas, Meti. Más salvado chicharito, eh. Qué culo roto que sos, boludo. Te lo pido, por favor. ¿Qué es esta mierda, tío? Venga, va. Dale. Está abierto. No miro, eh. A ver, yo tampoco. Vamos a la de 3, 2, 1, ya. ¡No! ¡No! ¡Puta mierda! Eh, no me gusta, eh, que estés tan callado. ¿Qué te ha salido? No, nada, una mierda. 146.000 monedas. Joder, yo 48. ¿48.000? Sí, de total. ¡Pará! ¿Cuántas monedas tenés total? 2, 544. ¡2, 503! ¡Uh! Vale, Sebas, eh. Nos queda para un sobre. ¿Qué prefieres abrir? ¿Tots BBVA o TOTI informe? Soy el local, vas a elegir vos. Último pack. Pénsalo bien. ¿Qué quieres elegir? Yo es que si... Me la juego, tío. El puto TOTI. Es que si me sale un TOTI aquí, me saco el rabo, eh. Aquí se decide todo. Le damos a cesar. En 3, 2, 1... Ya, no, miro. Ni de guau. Ni de guau. Ni de guau. Ni de guau. Te lo pido, por favor. Lo quiero escuchar llorar. ¡No! No, no. Perdí. Perdí. Te tocó un TOTI, hijo de puta. Te tocó un TOTI. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha tocado? Una mierda me tocó. 86.000 monedas. ¡Nessi, chaval! ¡No, mentira! ¡Posta, Messi! ¡3.600.000! ¡No, puto! ¡Posta! ¡No, es coña! Pero empecé el vídeo y te dije, acabaré riéndome de ti. Y lo he hecho. Aparte de ganarte, te has tragado el Messi. He perdido. Perdí. Palmas para Spurs. Me quiero matar, Spurs. Me quiero matar. Lo has intentado. Está bien. Está bien. De momento solo me ha ganado una persona esto. Creo que fue streamo. Y ya está. Pero me cago en vos, en Shay y en FIFA Jackpot. Bueno, toca reconocer la derrota. 100.000 monedas es mucha diferencia. Así que en la descripción del vídeo van a encontrar el puto link de la foto de Spurs. Mi foto papelonera. Voy a tener que buscar alguna porque sinceramente no recuerdo haber tenido una foto. ¡Ah, claro! No tienes fotos en las que salgo feo. No tengo, no tengo otra. Amigos, ya saben. Like, suscribirse. Nos vemos la próxima, Spurs, compañero querido. Muy buenas vacaciones y un placer volverlo a tener de nuevo en el canal. Igualmente, tío. Como ya sabes, es un placer pasarme por aquí. Darle un buen like aquí al Sebas. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima que nos veamos, Sebas. Hasta la próxima, gente. Chau, chau. Chau. Chau.